¿Cómo se hace un libro ilustrado? ¿Cómo llegan a nosotros los cuentos, las historias, lo que le pasa o se les ocurre a otros? Existen muchas maneras y una de ellas es el libro. Y los libros que más nos gustan cuando somos niños son los que tienen dibujos. Pero, ¿cómo se hace un libro? Los libros pueden ser ventanas o espejos. Los libros ventana hacen posible descubrir ideas y cosas extraordinarias sin salir de casa. Los libros espejo te cuentan historias y realidades que pueden parecerse a la nuestra. Todo comienza con una idea, la del autor, quien la escribe y se la envía a un editor, que la revisa y decide si es posible convertirla en libro. Sabemos que las buenas historias tienen argumentos interesantes, personajes que viven alegrías y tristezas, que ocurren en lugares maravillosos o terribles. Y si se quiere hacer un libro o álbum, que es el que tiene muchas ilustraciones o fotografías, entonces es necesario interpretar esa historia en imágenes. A partir de este momento, el proceso involucrará a muchas personas que van a poner todo su empeño en lograr un hermoso libro. El editor divide el texto en párrafos, que van a ocupar una doble página cada uno. El corrector de texto revisa la redacción y la ortografía. El diseñador decide el tamaño del libro y el tipo de letra. El ilustrador diseña y dibuja los personajes y los ambientes donde ocurrirá la historia. Estas ilustraciones pueden ser en papel o digitales. El diagramador monta las imágenes digitalizadas junto al texto y se genera un archivo PDF. Y es aquí donde el libro toma dos vías para ser reproducido. Se hace una versión digital del libro, pero también a partir de este archivo digital se imprimen las páginas en pliegos de papel. El encuadernador cose y pega las páginas del libro a su cubierta. Una vez listo el libro impreso, se envía a los distribuidores que lo llevan a las librerías y si es digital, se sube a la nube. El librero lo lee y lo recomienda a los padres y madres, tíos, abuelos, maestros o bibliotecarios. Para que finalmente el libro llegue a manos de las niñas y niños donde quedará para siempre en el corazón de sus lectores. ¡Gracias!